¿Alguna vez te has preguntado qué debes tener en cuenta o cómo debes escoger el repertorio para tu equipo de alabanza? Pareciera que escoger una nueva canción para añadir al repertorio del equipo no tiene mucho misterio. A veces creemos que simplemente con esperar los nuevos lanzamientos de nuestras bandas favoritas bastaría. Y aunque es muy constructivo hacer crecer nuestro repertorio a través de la escucha de nuevas propuestas, necesitamos algunos parámetros para escoger de manera objetiva nuestro repertorio. Puesto que un repertorio mal seleccionado puede alejarnos de los objetivos que tenemos como ministerio. A continuación te compartimos cuatro tips claves para que lo puedas hacer de una manera más efectiva. Primero, determina y ten en cuenta el grado de dificultad de las canciones. Es importante que tengas claras las fortalezas y debilidades de tu equipo a nivel técnico antes de proponer una nueva canción para que de esta manera puedas identificar cuáles son los aspectos que más desafíos pueden presentar. Por ejemplo, si notas que uno o varios integrantes tienen dificultades para mantener un ritmo estable, entonces lo mejor será escoger un repertorio que no represente rítmicamente un desafío inalcanzable. Ahora, muchos pueden decir, si tenemos una debilidad, ¿no podríamos fortalecerla con un nuevo desafío? En parte tienes razón, pero desarrollar una habilidad en la música no lo conseguirás intentando evadir los procesos. Deberás buscar que la banda paulatinamente vaya resolviendo sus problemas. Para ello, deberás escoger un repertorio que se adapte a su nivel. Cuando este repertorio ya esté sólido, será el momento de movernos al siguiente paso. Piensa en tu entrenamiento físico. Cuando empiezas a ir al gimnasio, no empiezas levantando el mismo peso que otra persona que lleva entrenando por años. Esto podría causarte daños severos. Así que debemos asegurarnos de no sobrecargar las capacidades de nuestros compañeros de equipo, porque esto puede generar muchos tropiezos en el proceso de crecimiento del ministerio. Segundo, fíjate muy bien en la tonalidad y el rango vocal de cada canción. Si bien es cierto que sería ideal poder interpretar el repertorio en las tonalidades originales, puesto que en algunas ocasiones puede perder características que el compositor o el productor eligieron cuidadosamente, también es cierto que no siempre contamos con intérpretes vocales que puedan acceder a todas las notas, tanto agudas como graves. No es saludable que los cantantes intenten exceder notablemente su rango vocal. Es por esto que al escoger nuestro repertorio debemos tener muy en cuenta el registro o rango vocal de nuestros intérpretes. Procura que no sea algo que ponga en riesgo la integridad de su aparato fonatorio, ni tampoco la correcta interpretación del repertorio. De sentirlo así, lo mejor será cambiar la tonalidad de la canción hasta encontrar la óptima para nuestros cantantes. También es clave que puedas analizar muy bien el rango de la melodía de cada canción. Fíjate cuál es la nota más alta y más baja y qué tanto se hace énfasis en cada una de ellas. Esto te ayudará a elegir de manera más asertiva el intérprete de cada canción. Algunas personas tienen un rango vocal más amplio que otras. Y esto también nos ayudará a mantener la intención y la interpretación de cada canción. Tercero, ten en cuenta el formato con el que cuentas. Esto tiene que ver con cuáles instrumentos y músicos que los interpreten tenemos en la banda. En ocasiones, nuestros formatos de banda son reducidos debido a numerosos factores. Es decir, a veces nuestra banda solo cuenta con un cantante, una guitarra y un piano. O un formato más típico, pero igual pequeño, como lo es bajo, guitarra, teclado, batería y un solo intérprete vocal. Entonces es importante que seleccionemos un repertorio que se ajuste de la manera más natural a nuestro formato. Si bien existen muchas herramientas tecnológicas que hoy nos ayudan a tener un sonido más robusto en vivo, a pesar de tener pocos integrantes, como por ejemplo el uso de secuencias, también es cierto que con el ánimo de hacer crecer el nivel técnico de nuestra banda, estas herramientas deben convertirse en una ayuda, más no un sustituto de un buen nivel técnico de interpretación. Otra forma de pensar en hacer eficiente el formato que tenemos es adaptar el repertorio al mismo. Aunque, como dijimos anteriormente, es ideal poder interpretar el repertorio acercándolos con la mayor fidelidad posible a la idea original del compositor o el productor. En ocasiones, el repertorio seleccionado posee formatos enormes y es allí donde es un buen ejercicio hacer algunas reducciones y adaptaciones del repertorio para que pueda ser tocado de la mejor manera por nuestra banda. Cuarto, escoge canciones relevantes para el contexto de tu congregación. La relevancia no necesariamente significa buscar las canciones con más reproducciones en las plataformas digitales. Tiene que ver más bien con los estilos musicales que encajan en la comunidad en la que servimos y los temas que pueden llegar a ser necesarios, de acuerdo al mensaje que por contexto nuestra comunidad está hablando. Y algo que es muy importante es que analices el contenido de la letra de cada canción. La mayoría de veces se confunde la relevancia con algo que es cool. Por ejemplo, un auto cool, convertible, de dos puestos, no es relevante para una familia de cinco miembros. Un auto relevante para esta familia sería un sedán o una SUV, que no es tan cool, pero sí muy adecuada para solucionar las necesidades de esta familia. Recuerda, no solo debemos fijarnos en que el ritmo o el estilo sea llamativo o esté de moda. Debemos analizar cada canción cuidadosamente, buscando que nos ayude a cumplir el propósito por el cual existimos como equipo de alabanza. Te invitamos a compartir este video con tus amigos y compañeros de Ministerio.